Oye me negrita Venga se me caso Oye me negrita Venga se me caso No te hagas a un lado Pasemos un rato No te hagas a un lado Pasemos un rato Sabes que hace tiempo Yo sigo tus pasos Sabes que hace tiempo Yo sigo tus pasos Pás que sea necio Solo que no puedo Pás que sea necio Solo que no puedo Dejar de pensarte Te llego en mis sueños Dejar de pensarte Te llego en mis sueños Oye me negrita Vendame consuelo Quiero tu cariño Quiero ser tu dueño Oye me negrita Vendame consuelo Quiero tu cariño Quiero ser tu dueño Si tu correspondes Oye me negrita Vendame consuelo Vendame consuelo Quiero tu cariño Quiero ser tu dueño Oye me negrita Vendame consuelo Quiero tu cariño Quiero ser tu dueño Vendame consuelo Si tu correspondes A estos mis sueños A estos mis anhelos Si al final decides Compartir conmigo De los dos serían Nuestras ilusiones De amor vivirían Nuestros corazones Oye me negrita De los dos serían De los dos serían Nuestras ilusiones De amor vivirían Nuestros corazones Oye me negrita Vendame consuelo Quiero tu cariño Quiero ser tu dueño Oye me negrita Vendame consuelo Vendame consuelo Quiero tu cariño Quiero ser tu dueño Echenme un trago compadre Y yo lo pago Para mi hijo Desde el quiero pasarme La vida tomando Y bailando Esa cada rato No me importa Que la gente diga Critiqueta En mí Si es que me emborracho Desde el quiero Pasarme la vida Tomando Y bailando Esa cada rato No me importa Que la gente diga Critiqueta En mí Si es que me emborracho Para eso trabajo Para eso trabajo Hay de sol a sol, para eso trabajo Sírvame un trago de ron, sírvame agua al diente Que estas fiestas yo me la mozo, salud por mi gente Desde hoy quiero pasarme la vida tomando y bailando es a cada rato Y que no me esperen en la casa esta noche quiero seguir parrandeando Desde hoy quiero pasarme la vida tomando y bailando es a cada rato Y que no me esperen en la casa esta noche quiero seguir parrandeando Para eso trabajo, para eso trabajo Hay de sol a sol, para eso trabajo Y se prendió la rumba con el ángel y sin frontera Y para todos mis seguidores con mucho cariño Muévelo, muévelo, muévelo Con la mano arriba, con la mano arriba Y donde están las mujeres solteras ¡Abracitas! ¡Fíjale, fíjale, fíjale! Yo quiero pasarme la vida tomando y bailando hasta cada rato No me importa que la gente diga o critiquen de mí si es que me emborracho Desde hoy quiero pasarme la vida tomando y bailando hasta cada rato No me importa que la gente diga o critiquen de mí si es que me emborracho Para eso trabajo, para eso trabajo, hay de sol a sol Para eso trabajo, sírvame un trago de ron Sírvame agua al diente, que estas fiestas yo me la gozo Salud por mi gente Y esto es Colombia Live Hay un visecito por ahí que me tiene los bolsillos impelao Hay un visecito por ahí que me tiene los bolsillos impelao El vicio que les hablo en Colombia es una plaga El vicio que les hablo es renombrado mala paga Hoy ya no se puede ni confiar Ni en el cura ni en el que tiene corbata Hoy ya no se puede ni confiar Ni en el cura ni en el que tiene corbata Porque esto te puede resultar Más bandido que Pedro Navaja Porque esto te puede resultar Más bandido que Juanito Alimaña Hoy ya no se puede ni prestar Porque hay uno que a ti te pagan con bala Hoy ya no se puede ni prestar Porque hay uno que a ti te pagan con bala Si pudiera mi platita cobrar Viviría mucho tiempo relajado aquí en mi cama Si pudiera mi platita cobrar Viviría mucho tiempo relajado aquí en mi cama El malapaga no me paga por andar con la disculpa El abogado es malapaga El doctor es malapaga El empresario es malapaga El policía es malapaga Mi patrón es malapaga El locutor es malapaga El inquilino es malapaga Mi vecina es malapaga ¿Saben quién también es malapaga? ¡Sí! ¡Nadie se salva de la rumba del malapaga! ¡Vuelva! En Colombia nadie sirve pa' fiador Todo el mundo debe plata y no la paga En Colombia nadie sirve pa' fiador Todo el mundo debe plata y no la paga Data Crédito dice que colapsó El sistema no dio avance y se bloqueó Data Crédito dice que colapsó El sistema no dio avance y se bloqueó Hoy ya no se pueden ni prestar Porque hay uno que a ti te pagan con bala Hoy ya no se pueden ni prestar Porque hay uno que a ti te pagan con bala Si pudiera mi platita cobrar Viviría mucho tiempo relajado aquí en mi cama Si pudiera mi platita cobrar Viviría mucho tiempo relajado aquí en mi cama El malapaga no me paga Por andar con la disculpa De que el otro malapaga Que le debe no le paga El malapaga no me paga Por andar con la disculpa De que el otro malapaga Que le debe no le paga El vendedor Es malapaga El presidente Es malapaga Mi mujer, es malapaga El taxista, es malapaga La secretaria, es malapaga El ingeniero, es malapaga Allá el alcalde, es malapaga Mi vecina, es malapaga Y mi bien picante que es el pibecillo Oye ese patrón tuyo si es tan malapaga Y lo que no sabe es que me tiene bien en Yesa ¡Hépa! Que hermosa es la melodía El pajarito jilguero Que hermosa es la melodía El pajarito jilguero Que canta a la madrugada Al amorcito que quiero Que canta a la madrugada Al amorcito que quiero Canta a la madrugada Canta a la madrugada Canta al atardecer Al pie de la ventanita Esa hermosa mujer Al pie de la ventanita Esa hermosa mujer Los aprilones de Colombia Música 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 Llegó el fin de semana Mi gente quiere bailar Llegó el fin de semana Mi gente quiere bailar Con el pájaro jilguero Y su bonito cantar Con el pájaro jilguero Y su bonito cantar Soy el pájaro jilguero Y les quiero dedicar Soy el pájaro jilguero Y les quiero dedicar Este contagioso ritmo Que no paran de bailar Este contagioso ritmo Que no paran de bailar Música Ya, ya, ya Pero que sea ya Bailamosa Lumba Yo sé que a ti te gusta Y a mí también me gusta Yo sé que a ti te gusta Y a mí también me gusta La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata El amor, el amor Contestó El amor, el amor El amor contestó La entrega inmediata 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 Cantando y silbando 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 Yo sé que a ti te gusta cuando la noche llega La entrega inmediata, la entrega inmediata Cantando y silbando, cantando y silbando, cantando y silbando Cantando y silbando, cantando y silbando Y esta es la historia de un pobre borracho Que se ha enamorado y ahora anda borracho Lumba, lumba aquí Oye mami Pobre muchacho, pobre muchacho La gente le dice por qué andas borracho Y el pobre contesta llevado de la pena Con esos ojazos de aquella morena Que me han vuelto loco y que me han embrujado Pobre muchacho, pobre muchacho Muchachas le caso a este pobre borracho Mira que lo tienes como un mamarracho Llorando y sufriendo nomás por tu amor Pobre muchacho, pobre muchacho Oye viejo Milton Al ritmo de la cumbia Esto si es un sabor Pobre muchacho, pobre muchacho 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 Hey DJ Repítame esa papi Totalmente estoy enamorado, mujer yo te quiero a ti Totalmente estoy enamorado, eres amor de verdad Tú lo sabes que yo te amo, amor eres solo para mí Tú lo sabes que te necesito, por tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, por tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, por tu amor yo soy feliz Este amor es tan bonito, contigo siempre estaré Este amor es tan bonito, por ti siempre lucharé Yo por ti daría mi vida, amor eres solo para mí Yo por ti daría mi vida, contigo soy muy feliz Soy feliz, muy feliz, por tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, por tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, por tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, con tu amor yo soy feliz Soy feliz, muy feliz, con tu amor yo soy feliz Los Rulis de Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Me encuentro hoy desesperado y sin razón Es que loquito estoy y delirando voy Medicina doctor, que es locura de amor Es que loquito estoy y delirando voy Medicina doctor, que es locura de amor Es que loquito estoy, voy de mal en peor Si no vienes mi amor, muere mi corazón Es que loquito estoy, voy de mal en peor Si no vienes mi amor, muere mi corazón Música Ya no responden mis sentidos, me diagnostican mal de amor Este cuidado es intensivo, y la cura es tu dulce amor Porque te veo en todas partes, te has convertido en ilusión Y me imagino siempre a tu lado Desesperado me encuentro hoy Desesperado y sin razón Es que loquito estoy y delirando voy Medicina doctor, que es locura de amor Es que loquito estoy y delirando voy Medicina doctor, que es locura de amor Es que loquito estoy y delirando voy Es que loquito estoy, voy de mal en peor Si no vienes mi amor, muere mi corazón Es que loquito estoy, voy de mal en peor Si no vienes mi amor, muere mi corazón Ven calma por favor, mi locura de amor Otra boca estás pensando y yo aquí esperándote Yo no aguanto más las ganas de irte a buscar De gritar que eres mía Aunque en la realidad tú estás con él Estás haciendo el amor y sin mí Porque tiene que ser esto así Si tú te mueres por mí Si yo me muero por ti Ya no finjas tu pasión y ven a mí Estás haciendo el amor y sin mí Porque tiene que ser esto así Porque debemos fingir Porque debemos fingir Si en tus brazos solo soy feliz Diego Ruález, mi sentimiento para ti Juliana Reingipo, como te quiero mi amor Otra boca estás pensando y yo aquí esperándote Yo no aguanto más las ganas de irte a buscar De gritar que eres mía Aunque en la realidad tú estás con él Estás haciendo el amor y sin mí Porque tiene que ser esto así Si tú te mueres por mí Si yo me muero por ti Ya no finjas tu pasión y ven a mí Estás haciendo el amor y sin mí Porque tiene que ser esto así Porque debemos fingir Porque debemos fingir Si en tus brazos solo soy feliz Estás haciendo el amor y sin mí Porque tiene que ser esto así Si tú te mueres por mí Si yo me muero por ti Ya no finjas tu pasión y ven a mí Estás haciendo el amor y sin mí Porque tiene que ser esto así Porque debemos fingir Porque debemos fingir Si en tus brazos solo soy feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!